Hola que tal, bienvenidos madridistas y gente de fútbol a un nuevo vídeo. Primero que todo quiero dar las gracias a todas las personas que se pasan por el canal, que dejan su like, que comentan, que comparten, ya que eso ayuda a que YouTube nos recomiende con muchos más madridistas y más gente de fútbol como tú y como yo. Algunos periodistas siguen muy optimistas en que Kylian Mbappé va a llegar al Real Madrid esta temporada. Es el caso de Manu Sainz, quien se lo ha jugado en directo. También asegura que Joao Félix va a jugar en el Barcelona. El Real Madrid ya está en Estados Unidos y el resto de la plantilla le esperaba allí en Los Ángeles. Esta fue la llegada del Real Madrid al hotel de concentración en Los Ángeles. ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Gracias! 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 Esa era la llegada muy tranquila de la plantilla del Real Madrid a ese hotel de concentración en Los Ángeles Le daban la bienvenida al Mr. Angelotti, Mr. Bienvenido a América Sonreía un poco ahí con los aficionados, quizás eran periodistas los que estaban desde este lado Y alguno le ha de conocer, por eso sonreía al Mr. Angelotti Luego el desfile de cada uno de los jugadores, el único que se le ve saludar a la afición es al bueno de Jules Bellingham El resto de la plantilla le esperaba ya al Real Madrid en el hotel de concentración Vinicius, Rodrigo, Militao, Rüdiger, Alaba que llegaba minutos antes También ya está por ahí Tibo Courtois Y el proyecto pues empieza a marchar A mí me ilusiona muchísimo por mi parte Realmente estoy con muchísimas ganas, muchísimas expectativas De poder ver el debut ya de Arda Guller y de Jules Bellingham en un partido de pretemporada Y las ganas que tengo de verlo en un partido oficial todavía son mayores Pero de momento es lo que toca por ahora Ese partido contra el Milan, domingo allá en América Por aquí en España pues ya sería el lunes por la mañana a las 4 de la mañana Yo por mi parte me quedo hasta las 4 de la mañana, tengo tantas ganas y tanta ilusión de ver ya el debut de estos chicos Como también el nuevo proyecto del Real Madrid Ya el míster ha anunciado que van a haber cambios en el sistema Pues vamos a empezar a ver o analizar ese sistema que Angelotti piensa implementar en la plantilla A ver cómo viene todo, cómo se va dando Y lo que sí es un hecho es que estamos a la espera de terminar de cerrar esa plantilla Para poder ir por todo esta temporada Nos hace falta ese delantero Ojalá se cerrara lo de Kylian Mbappé Pero de no cerrarse lo de Kylian Mbappé El Real Madrid tendría que salir al mercado a buscar un delantero Porque no le va a alcanzar con lo que tiene Apenas cuenta con 4 delanteros Brahim no es 100% delantero Luego tiene a Vinicius, Rodrigo y José Lu El Real Madrid de no cerrar la operación de Kylian Mbappé Debería salir por un 9 A ver qué sucede Pues vamos al tema de Kylian Mbappé Esto es lo que decía Manu Sainz Que se lo ha jugado todo el día de ayer Pues algo de información puede tener Esto decía Bueno, yo te digo No sé si ya está cerrado Pero sí te digo que Mbappé va a jugar en el Madrid este año ¿Lo tienes tan seguro, Manu? Lo tengo seguro desde el momento Que te sacan clip Es que me da igual O sea, mira, tengo igual de seguro Que Mbappé va a jugar en el Madrid Como que Joao Félix va a jugar en el Barça Así soltaba estas dos bombas Manu Sainz Una para cada lado para que estemos parejos Así no hay debate de un lado ni de otro Ambos podemos soñar Asegura la llegada de Kylian Mbappé Como también está asegurando que Joao Félix va a jugar en el FC Barcelona Vamos con el primero Lo de Kylian Mbappé El Paris Saint-Germain lo va a llevar Hasta donde pueda llevarlo Para intentar conseguir su renovación Lo va a hacer como un chicle Lo va a estirar todo lo que pueda Se ha filtrado en las últimas horas De gente que tiene información Ramón Álvarez de Mont Que puede ser una estrategia Haber alargado hasta la fecha 31 de julio Como fecha límite Para no tensar tanto la cuerda Lo que significa que de repente La fecha límite estaría A un corto plazo No hasta el 31 De esa manera Le quitaría un poco de tensión A la situación Esa es la estrategia Que según Ramón Álvarez de Mont Pues está utilizando ahora mismo El PSY y la madre de Kylian Mbappé La telenovela no sé En qué vaya a terminar todavía Creo que muy pocas personas Tienen esa información Quizás la madre Kylian Mbappé El Paris Saint-Germain Y el Real Madrid Luego muy poco Contado Con los dedos de una mano Porque nada está dicho todavía Todo puede suceder Kylian Mbappé no quiere perder Ni un solo duro Ni en el París Y quizás hasta vaya a pedir Aún así Pagando al Real Madrid Su fichaje Que se habla de esos 200 millones Más 50 250 Quizás aún así Kylian Mbappé Que reerá Alguna prima de fichaje Que no debería de recibirla Porque desde el momento Que el Real Madrid Está pagando por sus traspasos Pero le veo tan Ambicioso al dinero Que todo puede ser posible No quiere dejar Esos 80 millones De la cláusula de fidelidad De repente al Madrid Si lo compra Le va a pedir Un dinero de prima De fichaje La idea del jugador Por lo visto es Llevarse todo el dinero Y de repente Por ahí también Poder Figurar Como el jugador Más caro De la historia Del fútbol A día de hoy Podría ser el objetivo De Kylian Mbappé Lo que sí está muy claro Que no está nada a gusto Le veíamos en esa fotografía En ese vídeo Que subía El guardameta Sergio Rico Donde se le ve muy distante Del presidente del club Como del entrenador Para ser el primer capitán Del Paris Saint Germain Un poco Si se le veía Retirado En esa imagen Que veíamos En esta semana Pero bien La historia de Kylian Mbappé Sigue en el aire El fichaje Sigue en el aire El Real Madrid No puede hacer Nada más Que esperar A que Tanto del lado De Mbappé Y del Paris Saint Germain Terminen cediendo Alguno de los dos En sus pretensiones Y cuando hablo De pretensiones Me refiero Al dinero El Paris Quizás por ahí No quiere pagar Esa cláusula Por eso le está pidiendo Que lo digan Si no quiere jugar Porque Al decirlo Kylian La cláusula De fidelidad Pues Se va a tomar Por saco Y la familia De Mbappé La madre Que en este caso Es la gente No quiere dejarse Ni un duro Por el camino Pero alguno De los dos Tiene que ceder Para que esto Llegue A buen final De lo contrario Los que están Perdiendo dinero Ahora mismo Son Kylian Mbappé Y el Paris Saint Germain Porque quizás Y poder entrar Y poder entrar En esa operación De lo contrario Real Madrid No puede llegar Y decir Venga Te doy tanto No lo puede hacer Porque el jugador Tiene un contrato Vigente Y tendrá que ir A esa gira Profesionalmente Tiene que cumplir Y ir a esa gira Con el Paris Saint Germain Ya luego Veremos que sucede Pues también Ilusionaba un poco Manu Sainz A los culés Asegura Que Joao Félix Va a ser jugador Del FC Barcelona Y parece mentira Pero es que también Termino creyéndolo No sé Cómo resuelve El FC Barcelona Todos los líos Económicos En los que está metido Se ha filtrado Algo que fue comprobado Por la Liga Lo del partidazo De Coppe Donde dijeron Que no podía inscribir Porque tiene Que presentar 60 millones de euros Pues es que lo ha filtrado Inmediatamente El FC Barcelona Que ya está resuelto Ese tema Lo ha filtrado De inmediato Pero si no podían Ni cerrar A Oriol Romeo Que se supone Son 5 millones Pero ya hablaron En los periódicos Catalanes Y dicen que Solo son 3 y medio Pues tengo entendido Que son 5 Más la sesión De Pablo Torres Que ya está en Girona Y una parte Del salario La va a tener Que pagar El FC Barcelona ¿Cómo van a afrontar La operación De Joao Félix? No tengo ni idea Se habla de 10 millones Y que para la próxima temporada El Barcelona Tiene que hacerse Con los servicios De Joao Félix Una compra obligatoria El FC Barcelona Le puede generar ganancias El resto de fichajes Por los que están yendo Tienen que analizarlos Un poco más Oriol Romeo Deportivamente Le puede ayudar al club Pero Económicamente Quizás no le vaya a generar Mucho Y el Barcelona Tiene que ser un poco Más estratégico A la hora de estar Haciendo su fichaje Es un humilde punto de vista Tiene que pensar Estratégicamente ¿Qué es estratégicamente? No lo vamos a reflejar En el Madrid Vámonos a otro lado Vamos a irnos A Arabia Saudita El mejor ejemplo Ahora mismo Arabia Saudita Que está fichando Jugadores Muy importantes De las ligas europeas Y eso le va a dar Un plus De hecho ahora mismo Antes de que llegara Cristiano Ronaldo Era la sexta liga De Asia Y ahora se encuentra En el primer lugar En la primera posición Eso es Hacer fichajes estratégicos Se está llevando Al capitán Del Liverpool Ahora se quiere llevar A Fabinho Anunciaban a Riyad Maret El día de ayer Tienen a Brozovic Ya les había llegado Benzema Cristiano Ronaldo Canté Koulibaly Jota Milinkovic Savish Eso es fichar Estratégicamente Son jugadores Que aunque tú Les pagues salarios Muy altos Te van a generar Muchísimos ingresos Pero vuelvo a repetirlo Es mi humilde Punto de vista No soy yo Quien le vaya a decir Al FC Barcelona A quien tiene que fichar O como lo tiene que fichar Pero es mi humilde Punto de vista Deberían de fichar Con más Inteligencia Más estrategia Porque de lo contrario No sirve de nada Que se vayan jugadores Que cobraban salarios Muy altos Para que al final Termines haciendo lo mismo Porque traes Tres o cuatro Para terminar supliendo La posición del jugador Ya lo dijo en su momento Gerard Piqué Me retiro del Barcelona Porque si yo voy a hacer El problema Pues me hago a un lado Pues se fue Piqué Se fue Busquets Se ha ido Jordi Alba Y dice Piqué Pero como es posible Que yéndonos nosotros Que supuestamente Éramos el problema La situación continúa igual Explícamelo Si me vas a atacar Explícamelo Lo ha dicho Piqué No yo Razón tendrá el hombre Porque el Barcelona No para de fichar Y no está malo Porque la mayoría Son jugadores Que están como agentes libres Pero que luego Tienen un salario Muy alto Y al alza Van cotizando A medida van pasando Los años Van cotizando Lewandowski esta temporada Va a cobrar más Y la que viene Cobra más Creo que más de lo mismo Va a pasar con Gundogan Entonces están teniendo Un problema por ahí Porque están Intentando fichar Todo lo que se mueve Querían a Brozovic Hablaban de Bernardo Silva Querían a Yoshakimi Y todo lo que se mueve Bueno pues nada Vamos dejando hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Si todavía no lo han hecho Un saludito a todos Y que tengan Un grandísimo día Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video